Este es Siloé de Sirius, la invitación a la ruta que va por Siloé con alemanes Aquí hay otra estación en el medio Esa estación que ustedes ven allá, vengan para acá Aquí la pueden ver todas tres Esa se llama Tierra Blanca, es la primera subiendo y la última bajando La del medio se llama Alberto Lleras Camargo y esta se llama Brisas de Mayo Esta es la primera saliendo o la última llegando Ese sistema de transporte lo construyó una empresa italiana que se llama Si no olvida, Roadways, Brainer Roadways creo que es, no recuerdo muy bien Y mucha de la gente que llega de la ciudad se parquea a tomar fotografía y no salen de las estaciones Les da mucho miedo Ustedes al menos han caminado Porque para nosotros es más fácil caminar con extranjeros Porque el extranjero no tiene metido en la cabeza que hay violencia, que hay tanta violencia La gente de nosotros, esta gente de aquí no cabina para allá Hay unos miedos de la misma gente de acá Y aquí ha llegado un artista francés Artista francés Que hace Que hace No Me acuerdo de una exposición Y aquí ha llegado un artista francés